Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire Donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego Si desean más información los invito a que visiten la página Y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola que tal amigos, como están bittercitos y bittercracks Que tal me les va el día de hoy Por mi parte todo bien, todo bonito, solo que un poco decepcionado Garena tiene tanto por ofrecernos que créanme que si se lo proponen pueden lograr grandes cosas Como por ejemplo tenemos la futura colaboración con CR7 El Bicho Imagínense llegar a CR7, eso solamente se puede lograr con mucho dinero y mucho poder Y es lo que Garena Free Fire tiene ahora mismo Pero la verdad ellos prefieren irse por lo fácil que sería reciclar eventos que nos molesta mucho A mi opinión personal el que reciclen cosas es bastante molesto Y otras cosas que nos decepcionan como por ejemplo el favoritismo que le tiene a las otras regiones Ya que en otras regiones dan mejores cosas gratis y mejores opciones dentro del juego Es por eso que para el video del día de hoy les traigo un top 5 veces que Free Fire decepcionó a su comunidad Ya tenemos una primera parte así que si no la has visto puedes ir a verla Está muy interesante y muy apoyada por cierto, se los quiere Espero que este también tenga bastante apoyo Así que por mi parte no se diga más y vamos con la intro Ok, empecemos con la primera decepción por parte de Garena y esto tiene que ver con los pases élite Algo que dicho por las propias palabras de Garena, las cosas que tienen los pases élites son exclusivas Pero creo que siempre se les olvida esto al momento de meter otra vez estas cosas al juego O sea, las recompensas de los pases Exactamente para el pase élite Lucura Gamer, una de los pases más deseados por muchos Resulta que entre los premios que te daban dentro del pase élite teníamos la skin del vehículo Que estamos viendo en pantalla, una skin que la podías obtener con tener 50 medallas Como dato importante es el darnos cuenta que estamos viendo una skin de vehículo que te daban en el apartado del pase élite O sea, el pase que tú comprabas, los premios que podías obtener por tener el pase élite Pues dejando a un lado el pase élite tenemos una decepción bastante grande por parte de Garena Debido a que hoy en día si nos vamos a la tienda del juego y buscamos en colección Nos debemos encontrar esta misma skin que pertenecía al pase élite pero bueno, por un precio de 999 diamantes Un precio bastante alto comparado a las otras skins de vehículo que hay en la venta como pueden ver en pantalla Eso quiere decir que Garena sabe perfectamente que esta skin de 8 bits conocida como el Tuk Tuk Pertenece al pase élite locura gamer y por ende la venden a un precio más elevado O sea, comparen el precio que tiene este carrito, o sea, la skin de este carrito comparada con las otras que están aquí Ellos saben que esta skin pertenece a un pase élite y por eso está más caro Háganme saber en los comentarios si esto a ustedes les causa decepción Pueden que hayan tenido la skin desde el pase élite o puede ser que no la tengan Pero igual, el hecho de que metan recompensas que venían dentro de un pase élite que tú comprabas Que se supone que era exclusivo y vuelvan a sacar, causa bastante decepción, ¿eh? Teniendo en cuenta que es un pase élite muy antiguo y por ende una skin exclusiva se le podría estar diciendo Aunque ya no lo es porque la están vendiendo Un evento que decepcionó a muchos y a la vez sorprendió a toda la comunidad de Free Fire Fue cuando decidieron sacar el Sakura en otra región Esta sería la de Vietnam, donde hicieron eventos bastante raros Y entre esas estaba la de un traje completo de Bushido, o sea, el traje Sakura Me sorprendí bastante cuando lo hicieron y me llevé una gran decepción No solamente yo, sino que muchas personas dentro de la comunidad El hecho de que saquen el Sakura por 24 horas Así sea por 24 horas lo están haciendo Y tienen una intención, ¿eh? Lo tienen Primero que nada por desear reciclar un traje de pase élite cuando por segunda vez lo voy a decir Ellos mismos hicieron un comunicado explicando que los objetos dentro de los pases élites son exclusivos y no vuelven a salir Algo que me da un amargo sabor de boca ya que no cumplen con lo que dicen Las teorías y conspiraciones acerca de este evento son las siguientes Decidieron hacer este evento para así poder ver la reacción de la comunidad ante este suceso Para poder tener en consideración con el tiempo poder implementar, o mejor dicho, volver a reciclar los pases élites Imagínense, o sea, pusieron una prueba Si es que no decíamos nada, con el tiempo de ley lo iban a sacar, ¿eh? Eso, mi gente, sería para Garena ganarse la lotería Un ingreso demasiado elevado, ya que recordemos que el Sakura actualmente es lo más deseado dentro del juego Solo imaginemos a la comunidad gastando todo su dinero el día en que el Sakura vuelva a salir Todos, absolutamente todos, lo hubieran comprado, ¿eh? O sea, hubiera sido una ganga, una lotería Y como segunda teoría, recordemos que Free Fire, entre más personas tenga jugando al mismo tiempo Más ingresos genera y más popular se hace Así que una idea muy inteligente por parte de ellos que les resultó Fue el dar este traje para que casi toda la comunidad ingrese al juego el mismo día Y lo obtenga, por cierto Me imagino a toda Vietnam iniciando sesión al mismo tiempo y jugando todo el día para aprovechar el traje Muy bien pesado, ¿eh? Pero la comunidad reaccionó de manera negativa ante esta situación Incluso hasta Latam, que no tiene nada que ver con Vietnam, reaccionó Y el Sakura por 24 horas solamente se quedó en la región de Vietnam No vino para acá y no pasó a ninguna región más Porque nosotros sacamos la cara para que no lo saquen en próximos eventos, ¿no? Fue una idea muy rara por parte de Garena y a su vez una gran decepción para la comunidad Y como pregunta del día tenemos a Alex Arevalo Que nos comenta cuál fue el evento en donde más diamantes gastaste en Free Fire Saludos a Alex que nos escribe desde Paraguay La verdad son algunos los cuales he gastado demasiado Pero te diré uno que me hizo esnojar y también formaría parte de este top como una decepción Para la incubadora la segunda vez que volvieron a meter la Scar Titan Gasté más de 4000 diamantes por tratar de obtenerla Y aún así nunca la pude obtener Y decidí que no quería volver a gastar más en esa arma y peor aún en esa incubadora Dos meses después a Garena se le ocurre sacar un evento llamado Incubadora 3 en 1 Donde prácticamente con tokens de cargador Podías obtener la skin de la Scar Titan casi casi gratis Prácticamente gratis por lo fácil que era de obtenerla Es allí donde me decepcioné demasiado Pero por otra parte me alegré bastante el hecho de que se la podía obtener más fácil Y sin gastar tanto para la comunidad Pero igual los diamantes que gasté en esta incubadora me dolieron demasiado en esos tiempos Y por cierto chicos En estos días haremos un directo regalando los aclamados trajes de FAC 4 Pero para eso vamos a necesitar hacer la dinámica del sorteo por medio de Discord Donde hablaremos con ustedes y haremos 4 salas distintas Y podrán participar para ganar una de estas skins Así que el indirecto de nuestro servidor de Discord estará en el comentario fijado Atentos al directo de estos días ¿Qué tal si ahora pasamos a la región favorita de Free Fire? Y estamos hablando de Indonesia, claro que sí Donde tenemos infinidad de mejores cosas que en nuestra región Les comentaré una cosa que bueno, causa decepción y un poco de tristeza Antes de comentarlo me imagino que el motivo del por qué Indonesia tiene mejores cosas Es por el factor económico Ya que recordemos que muchos de estos países dentro de esta región No tienen los mismos ingresos Y tampoco gozan de la misma suerte que nosotros con respecto a dinero Así que Garena les da más facilidades de precios Y a su vez más opciones Pero igual tampoco justifica el que en nuestra región Nos quieren sacar un ojo de la cara en cada evento Resulta que Indonesia en las ofertas de recarga Los que en nuestra región serían estas que están viendo Solo dense cuenta las ofertas que nos dan a nosotros en nuestra región O sea, los combos que tenemos por pagar No da gusto pagar este tipo de combos ni estas promociones Créanme que no No hay nada interesante, ni siquiera nada que comprar Pero ahora veamos lo que tiene Indonesia en las promociones de combos y todo eso de recargas Tiene mucha variedad de ofertas y de opciones más que nada O sea, yo por cierta cantidad de dinero me puedo llevar un combo de motes Para empezar a jugar y además bellos diamantes en la región de Indonesia Como pueden darse cuenta O si no, me puedo llevar un traje completo para empezar a jugar de la mejor forma O sea, todo esto por un precio económico y bastantes cosas, ¿ah? Mientras que a nosotros nos dan cosas sencillas Me parece bastante raro, un poco decepcionante por el hecho de que no nos dan igualdad Siempre nos quieren dar la peor parte Y no creo que sea una buena opción al meternos al último para todo Cuando somos la región que más gastan ellos Y que más pasa pendiente del juego Los pases élites, como siempre he dicho Son lo más esperado dentro del juego cada mes Para así poder ver qué traen de bueno y qué nos espera En nuestra región poder obtener una preventa te cuesta 1200 diamantes Que vendrían a ser 12 dólares Lo cual es 6 dólares más de lo que estamos acostumbrados a comprar un pase élite Aquí es donde Indonesia toma su lugar como los más queridos Por parte de Garena Con esto me refiero a que en Indonesia el pase élite cuesta 500 diamantes Más accesible a más personas Así sea que hayan disminuido un dólar O sea, 100 diamantes iguales son 500, ¿ah? Mucho menos Y la preorden, como pueden ver, cuesta nada más y nada menos que 1000 diamantes Pues a esos precios sí se puede ahorrar con el tiempo Créanme que de 1000 en 1000, pues bastante ahorro, de verdad Y yo sé que algunos me saldrán con que sí Con que Garena te regala diamantes Pero recordemos que Garena regala diamantes en un apartado Donde tienes que tener los 3 últimos pases Para que te puedan devolver 100 diamantes Pero igual, no es lo mismo que en Indonesia Lo cual llega a ser bastante decepcionante Para los que sí le dedican bastante tiempo al juego Y hacen sus gastos mensuales en pases élite Que cueste mucho menos en Indonesia Y acá cueste mucho más No sé qué puedan opinar ustedes al respecto Pero créanme que sí decepciona Si sean 100 diamantes menos Deberían tener igualdad con las personas de acá Y sí mi gente Estas han sido hasta ahora unas cuantas decepciones Por parte de Free Fire a la comunidad Porque me incluyo Estoy muy decepcionado, ¿ah? Muy decepcionado Ya saben que si les gustó el video Pueden dejar un buen like Si eres nuevo en este canal Puedes suscribirte Porque siempre hacemos videos así Y no olvides compartirlo con tus amigos Ya que es bastante importante para mí No olvides dejarme en los comentarios Qué parte te decepcionó más Y si tienes otras cosas Que te decepcionen Para sacar otra parte Porque todo depende de ustedes Mi gente Por mi parte Un placer haberles Por mi parte Un placer haberles traído este contenido Así que no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!